Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué alegría estar aquí con ustedes. Buenas noches. Quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de Inglés Corporativo a esta videoconferencia informativa. Esta noche estaremos compartiendo información de carácter general de manera que aquí estamos invitados todos los participantes que vamos a iniciar un nuevo módulo a partir del próximo lunes 15. Y estamos, mire, estamos acá. Tanto los participantes que inician los módulos del idioma inglés como los participantes que inician su módulo de Excel básico. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto estaré con ustedes acompañándoles en esta videoconferencia. Mi compañera Flor Sánchez está en el chat y con mucho gusto estará respondiendo. Si usted tiene preguntas puede escribirlas a través del chat y ella estará brindándoles la información pertinente. Y pues iniciamos. Acá estamos, como decíamos, de dos tipos diferentes de cursos y al mismo tiempo diferentes niveles en el caso del idioma inglés. Y es porque la información pues es de carácter general. A partir del día lunes ya usted va a estar en el grupo que le corresponde de acuerdo al área donde está inscrito y de acuerdo al nivel al cual corresponde, al cual usted pertenece. Ya ese día pues usted va a tener enlaces diferentes que son para sus videoconferencias. El enlace que recibió para esta noche ya perdió su tiempo de vida útil porque solamente funcionaba para esta noche, para esta videoconferencia. De manera pues que usted el enlace que va a recibir para la próxima semana, guárdelo, ¿verdad? Porque es el que va a utilizar en todas las videoconferencias que vamos a iniciar el día lunes. Estamos entonces y vamos a hablar primero un poquito acerca de los cursos del idioma inglés. El programa inglés online es un programa rico en recursos que le va a permitir a usted desarrollar todas las competencias que se requieren para adquirir un nuevo idioma. Para el caso del idioma inglés. Entonces, estamos hablando que en este programa usted cuenta con diferentes niveles. Estamos con el nivel principiante, preintermedio, intermedio, preavanzado y el nivel avanzado. Cada uno de estos niveles consta de tres módulos y cada módulo usted lo cubre en cuatro semanas. La videoconferencia son en horario de lunes a jueves una hora diaria. Tenemos tres horarios habilitados y les quiero explicar al respecto. Son tres horarios los que siempre se promueven, que son de una a dos de la tarde, de ocho a nueve de la noche y de nueve a diez de la noche. Sin embargo, estos horarios quedan sujetos a la demanda. Si hay un grupo que se o hay uno o varios grupos que se pueden inscribir para ese horario, sí se habilitan. En el caso que no se logre el número de participantes que el INSA requiere, pues no se puede habilitar. Y nosotros le llamamos a los participantes que solicitaban ese horario para decirles, miren, no se va a poder habilitar, pero tenemos cupos en tal horario y se le ofrece. Y usted decide en ese caso si se mueve o no se mueve. Esto funciona para el siguiente, para la siguiente inscripción, porque el horario que usted escogió para este curso ya es el horario que está en su inscripción y ya no hay posibilidad de cambiarlo. Si puede cambiarlo en la siguiente solicitud. Es importante que usted conozca, pues, todas las opciones que tenemos, ¿verdad? Entonces estamos de esa manera. Ahora, adicionalmente a las videoconferencias, las dieciséis videoconferencias en total, que ustedes van a estar con su facilitador en tiempo real. No van a estar con grabación en ese momento, sino en tiempo real, tal cual estamos en ese momento. Adicionalmente a ello, ustedes van a tener habilitado el acceso a la plataforma virtual. En esta plataforma virtual ustedes van a encontrar videos explicativos, van a encontrar foros de discusión, ejercicios, exámenes, todo esto que lleva a la ponderación y que le va a permitir a usted demostrar que ha aprobado el curso. ¿Cómo lo aprueba? Obteniendo el 80% de calificación final antes de la última videoconferencia. Esto es en la plataforma, ¿verdad? Entonces, ¿por qué antes de la última videoconferencia? Porque si usted termina la plataforma después de la última videoconferencia y le queda alguna duda, ya no va a tener opción de poder preguntar y de poder recibir la retroalimentación. En cambio, si usted termina antes y usted llega a la última videoconferencia o a las últimas videoconferencias y su plataforma ya está finalizada, usted puede preguntar alguna consulta, alguna duda, recibe la retroalimentación correspondiente y adicionalmente hace ejercicios adicionales de práctica. Entonces, es de tomar ventaja, ¿verdad? De esa situación. De esa manera, pues, es como funciona. Ahora bien, esto es para, en el caso de inglés, para las personas que están inscritas en Excel, tenemos tres módulos, Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado, y de igual manera, el horario va de lunes a jueves, una hora diaria, los mismos horarios que acabamos de mencionar, y aplica igual. Si usted se inscribió de 8 a 9, es el horario que va a tener en este módulo, pero sabe que tiene las otras opciones para el siguiente, para la continuidad. Ahora, igual tiene habilitada la plataforma educativa en la que usted va a tener acceso y ahí va a encontrar videos explicativos, va a encontrar su material, va a encontrar sus laboratorios, en Excel le llamamos laboratorios, que usted va a ir desarrollando y va a obtener las calificaciones en tiempo real. Para ambos casos, ustedes reciben, tienen habilitada la pestaña progreso, que es donde ustedes pueden ir verificando sus calificaciones en tiempo real, de manera que ustedes ven cómo van con el avance, cuánto falta, falta un poquito, vamos a continuar y seguimos trabajando. De esa manera es cómo funciona. Vamos entonces a recordar que estamos con la fecha de inicio para este próximo lunes 15 de noviembre, ya después de este fin de semana iniciamos clases y necesitamos que estén listos. Ahora bien, antes de ir, de visitar la plataforma de aprendizaje, quiero mostrarles un correo que ustedes recibirán. Este es un ejemplo de un correo que ustedes recibirán el día de mañana temprano y la misma información la van a recibir en su WhatsApp. ¿Por qué en ambas vías? Porque necesitamos estar seguros que usted reciba la información que necesita para poder iniciar ya a trabajar. Vamos entonces, le saludamos, le deseamos, pues, le expresamos nuestros mejores deseos y luego le confirmamos que le estamos enviando los enlaces para la videoconferencia de su grupo, el cual inicia, este es un ejemplo, para el caso de ustedes, dirá, lunes 15 de noviembre de 2021, y se le pide, mire, por favor, confirmar de recibido este mensaje. Esto sí, debo pedírselos, pues, varias veces, ¿verdad? De que, por favor, nos confirmen, ya sea su correo, el correo que recibo, ya sea el WhatsApp, por favor, confirme de recibido. Es muy importante para nosotros que usted confirme de recibido, porque de esa manera nosotros estamos seguros de que usted tiene todo lo que necesita para poder iniciar su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces estamos de esa manera. Ahora, a continuación, usted va a recibir el enlace para que pueda conectarse, el meeting ID y la contraseña, si es que usted entra a través de la aplicación. Bueno, ¿por qué esto? Lo que decíamos hace un momento, el enlace que usted recibió para hoy en la noche ya perdió su tiempo de vida útil. Este es el que usted va a guardar. El que usted reciba mañana es el que usted va a guardar y va a utilizar cada vez que usted se incorpore a la videoconferencia a partir del día lunes. Luego, le aparece aquí un video de cómo activar su usuario. ¿Qué es esto? Ahora, si es primera vez que usted está recibiendo un curso con nosotros, usted debe activar su usuario para que usted pueda ingresar a la plataforma de aprendizaje. Este es un video explicativo en el cual estamos nosotros compartiéndolo. Lo vamos a ver en unos minutos juntos y vamos a hacer el ejemplo de la activación para que ustedes ya estén tranquilos de cómo es el proceso que se debe de seguir. Pero aquí le va a quedar en la notificación por si usted desea verlo nuevamente. Luego, le aparece acá el enlace de la plataforma, le aparece la confirmación del horario en el que está inscrito, le aparece el módulo y le aparece el grupo en el cual usted está inscrito. Luego, van a recibir el enlace de invitación para el grupo de WhatsApp. Siempre se forma un grupo de WhatsApp para su grupo, para el grupo de pocos participantes con su facilitador asignado. Y este grupo de WhatsApp es muy importante. ¿Por qué razón? Porque a través de este grupo de WhatsApp, usted va a recibir apoyo académico de parte de su facilitador. Si usted tiene alguna duda, usted escribe en el grupo de WhatsApp y su facilitador con gusto le va a apoyar. O va a tomar nota de la pregunta y en la noche en la videoconferencia le va a solventar. Y al mismo tiempo, el grupo de WhatsApp funciona para fines administrativos. Nosotros le vamos a estar comunicando. Ya está el periodo de inscripción abierto. Puede comunicarse con su empresa para que usted pueda gestionar la documentación que el Insafor requiere y podamos de esa manera otorgarle la siguiente beca. Y de esa manera, pues usted está enterado de lo que está sucediendo. Luego, va a encontrar la lista de reproducción de YouTube, que es una lista por cada uno de los grupos. En esa lista, usted va a encontrar los videos, la videoconferencia de su grupo, únicamente la de su grupo. De manera que usted si desea ver de nuevo la videoconferencia del miércoles, usted regresa y la ve. O si usted quiere ver el final de alguna videoconferencia o el inicio de alguna videoconferencia, usted va a la lista de reproducción de su grupo y ahí va a encontrarlas todas. ¿Verdad? Y luego pues aquí un documento en el cual especificamos los pasos a seguir y es muy importante pues que usted lo lea para que tenga pues claro todo el proceso. ¿Verdad? Es parte también de la información que le estamos brindando esta noche. Entonces, usted recibe este correo, recibe esta información a través de WhatsApp mañana temprano y por favor nos confirma de recibir. Vamos entonces en este momento a navegar un momentito en la plataforma de aprendizaje para que ustedes vean. Este es un ejemplo. A cada uno le va a llegar la, el, el, el habilitada la, la plataforma del curso que a usted le corresponde. Tenemos entonces que este es un ejemplo, el inglés principiante módulo 2. Esto es para inglés. Y tenemos acá cinco secciones. En cada una de las secciones usted va a encontrar una serie de, acá les muestro, está cargando. Está acá. Una serie de videos explicativos. A la par usted va encontrando la traducción correspondiente. ¿Verdad? Usted lo puede ver las veces que sea necesario. Bike. Seven. Ride a motorcycle. Eight. Take a taxi. Take a cab. Add. ¿Verdad? ¿Verdad? De otro contenido. También encuentra su foro de discusión. Y luego llega a la primera, a los primeros ejercicios evaluados. Está acá. Usted va seleccionando. ¿Verdad? Y al final cuando usted ya ha seleccionado todo, usted le da a enviar. Y ya le aparece aquí el chequecito verde para las correctas. Y le aparece la crucecita roja cuando hay algún error. Veamos, por ejemplo, acá. Imaginémonos que esa fue mi selección. Está acá. Miren. Ahora, lo bueno de esta plataforma de aprendizaje es que el objetivo no es castigar a las personas que se equivocan. Al contrario. El objetivo es que mientras usted más practique, usted mejor aprende. De manera que usted puede repetir los ejercicios las veces que sea necesario. Y la plataforma le va a registrar la última calificación que tuvo. Y no le resta puntos por haber cometido algún error previamente. De manera, pues, que usted tiene esa libertad y esa tranquilidad de que usted puede. Ah, no me equivoqué aquí. Y usted repasa, usted refuerza, pregunta y luego corrige. De esa manera funciona. Estamos acá. Ahora, si usted ve todas estas secciones, al final de la sección 3, estamos hablando de que hemos cubierto en las secciones 1, 2 y 3, las dos primeras semanas del módulo. Quiere decir que acá estamos nosotros a la mitad del curso. Después de la serie de videos y de ejercicios, usted encontrará el examen de medio curso, que es que usted lo toma para poder obtener esa ponderación. Luego, en la sección 4, encuentra igual videos, explicativos, ejercicios. Y en la sección 5, videos, ejercicios, foros de discusión y el examen final. De esta manera, usted tiene aquí todos los contenidos, ¿verdad? Que va a cubrir. Tenemos acá, mire, la pestaña progreso, que es donde usted va a encontrar su avance. Y usted va viendo acá. Esta plataforma ya está concluida, pero es para que ustedes, pues, con fines ilustrativos, para que ustedes vean cómo van a quedar sus plataformas. Mire, sección 1, y aquí está la línea del 80% mínimo que debemos alcanzar. Sección 1, acá está, promedio de la sección 2, de la sección 3, de la 4, de la 5, y el promedio de las 5 secciones. Luego, la calificación de su examen de medio curso en color ocre, y luego en color gris, la calificación de su examen final. Al final, en la última barrita, va a tener la combinación de los 3 ejercicios. Aquí tenemos un 30% por el promedio de las 5 secciones. Acá tenemos un 30% por la calificación de su examen de medio curso. Y acá tenemos un 40%, 4 puntos de su examen final. Ahora, si usted quiere ver en detalle, usted baja, y acá encuentra el detalle por cada una de las secciones, cuántos ejercicios, qué puntaje obtuvo en cada uno, y de manera, pues, en el examen, lo mismo en el examen final, y usted dice, ay, aquí me hizo falta, me voy a regresar y lo voy a corregir. De esa manera es más fácil para usted poder identificar. Y como usted ve, la plataforma de aprendizaje es muy amigable, es muy fácil de navegar en ella. Entonces, usted va a tener acceso, le recuerdo, al módulo en el cual está inscrito. Quiero que vayamos un momentito. Aquí vamos a ingresar para poder ver. Esta era la de inglés. Vamos a ver la de Excel. Estamos acá, ¿verdad? Excel básico. Y la diferencia acá es que solamente vamos a encontrar cuatro secciones. Estamos acá, mire, yo le muestro. Veamos acá. Mire, estamos acá. Sección 1, 2, 3 y 4. Y tenemos entonces una sección para cada una de las semanas. Al finalizar la sección 2, es que, bueno, si usted ve aquí la sección 1, por ejemplo, usted va a encontrar las clases de la semana y va a encontrar los laboratorios correspondientes. Por ejemplo, acá tiene el objetivo. Acá tiene la primera clase, digamos, la explicación, ¿verdad? Usted tiene aquí otro objetivo. Usted tiene otro video explicativo y encuentra el primer laboratorio. Está acá. Usted lo desarrolla. Le da a enviar y usted va a obtener su calificación. De esa manera es como va a ir avanzando. Ahora bien, tiene usted acá que al finalizar la sección 2, al igual que en inglés, va a encontrar su examen de medio curso. Y al finalizar la sección 4, que es la última sección, usted va a encontrar su examen final. ¿Verdad? Acá son laboratorios y exámenes. Luego, usted encuentra de igual manera la pestaña progreso, ¿verdad? Está aquí siempre la línea del 80% y aquí van a ir, pues, detallándose las calificaciones a medida usted va a avanzar, ¿verdad? De esa manera es como estamos. Ahora bien, estamos hasta el momento con los contenidos de ambas plataformas, pero estábamos hablando también de que estamos, tenemos que, mencionamos, tenemos que habilitar o activar nuestra cuenta. Y en ese sentido, pues, nosotros en este momento vamos a, voy a cerrar acá para poder hacer el siguiente ejercicio. Está cargando. Veamos. Vamos a ver. Muy bien, ya está cerrada esa sesión. Vamos entonces a ver un video corto que es para que tengamos una mejor idea de, veamos acá, es un video que dura un minuto con 27 segundos y que le va a llegar el enlace en su comunicación que van a recibir. Vamos a ver el día de mañana por si desean verlo de nuevo, lo vamos a ver en este momento y luego vamos a hacer el proceso juntos para que tengamos todo claro, ¿verdad? Vamos entonces. Gracias. 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 Listo. Su cuenta está activada. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a hacer el proceso juntos, ¿verdad? para que tengamos más claro de qué estamos hablando. Quiero aclarar que las personas que ya tienen más de un módulo con nosotros no deben repetir el proceso porque ya su cuenta está activada y esta activación se hace una única vez. Esto aplica para las personas que es por primera vez que están inscritos con nosotros. Las personas que ya hicieron este proceso no deben repetirlo, pero igual vamos a hacerlo para que todos lo tengamos claro. Vamos a ver, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es que digitamos acá online.inglescorporativo.net. Damos Enter y esto nos va a direccionar acá a nuestra página principal. Una vez estamos acá, nosotros damos clic acá al botoncito Ingresar y esto nos va a habilitar estos dos campos. Para que podamos digitar nuestras credenciales. ¿Cuáles son las credenciales? Miren, todos nosotros tenemos dos, tres, cuatro, hasta cinco correos electrónicos que utilizamos para diferentes fines, ¿verdad? Ahora bien, el correo electrónico que usted proporcionó en la ficha de inscripción, ese es el correo que usted va a utilizar, porque no hay forma que nosotros sepamos pues qué otro correo electrónico pueda tener usted. Nosotros le hemos habilitado la plataforma al correo electrónico que usted nos ha brindado. De manera pues que usted digita acá su correo electrónico con el cual se inscribió. Y una vez lo ha digitado, usted escribe la contraseña de la plataforma. No es la contraseña de su correo electrónico porque no hay forma que nosotros lo conozcamos. Entonces la contraseña de la plataforma es uno, dos, tres, cuatro, cinco, todo en números unidos. De manera pues que estamos de esa manera y cuando usted lo haya digitado, usted le da clic a iniciar sesión. Cuando usted haga esto, le va a aparecer acá un mensajito con el fondo rosadito que va a decir no podemos dejarlo pasar todavía. ¿Qué es lo que tiene que hacer en ese momento? Una vez adentro de su correo electrónico, usted busca un correo que se llama acción requerida. Ese es el nombre del correo que usted va a buscar. Una vez usted encuentra el correo de acción requerida, usted lo abre, baja en el mismo correo hasta que encuentre el botoncito azul que dice activar su cuenta. Le da clic a activar su cuenta y listo. Usted se regresa acá, hace el mismo proceso, ¿verdad? Escribe online.inglescorporativo.net, le da enter, luego le da ingresar. Digita acá su correo electrónico y digita nuevamente la contraseña de la plataforma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya esta segunda vez, usted le da iniciar sesión y ahora sí ya va a poder entrar. Su cuenta está activada. Ahora bien, a medida usted va avanzando en los cursos con nosotros, aquí en su cuenta le van a quedar los cursos que usted ha tomado con nosotros. Le van a ir quedando abajo. Y el que está arriba es el que está habilitado actualmente en el que usted ya va a poder desarrollar sus ejercicios. Ahora bien, cuando usted reciba la notificación mañana, tanto en correo como en WhatsApp, usted va a poder entrar a su cuenta. Va a poder activar su usuario y va a poder entrar a su cuenta. Hasta ahí va a poder. Luego, para que le aparezca habilitado su módulo, esa es la segunda parte. Y ahí nos va a tener un poquito de paciencia porque nuestro equipo de soporte técnico está trabajando habilitando las plataformas una por una. Y de manera pues que en el transcurso del fin de semana, usted va a tener habilitado ya su módulo. Pero si mañana cuando usted recibe el correo, activa su cuenta, no se asuste si usted no encuentra todavía habilitado el módulo porque todavía estamos trabajando en la habilitación de las plataformas. De manera pues que el fin de semana usted ya puede ingresar. Usted ya puede. Lo único que tiene que hacer es darle clic acá para ingresar. Usted ingresa y ya puede empezar a navegar la plataforma, tanto de Excel como de inglés. Ahora, están todos invitados. Todo mundo sabe entonces que nosotros ahora no solamente somos un centro de formación que ofrecemos el diplomado completo del programa de inglés online, sino que también tenemos para ustedes lo que son los cursos de Excel, que son marketing digital, que todos, todo lo que tiene que ver con e-marketing que es tan útil hoy en día, pues ustedes pueden tomarlo con nosotros, ¿verdad? De manera pues que les invitamos que si están ustedes interesados en alguna otra área, pues usted nos consulta y nosotros con el mayor de los gustos vamos a estar atentos a brindarles la información. Fíjense que solo es una hora. De repente hay participantes que dicen, bueno, yo voy a tomar inglés de 8 a 9 y voy a tomar Excel de 9 a 10. O al revés, voy a tomar Excel de 8 a 9 e inglés de 9 a 10 y están aprovechando todo lo que es la franja. Mire, al mismo tiempo están llevando los cursos simultáneamente. Entonces, de manera pues que si usted tiene ese interés, con mucho gusto nos escribe, ¿verdad? Y nosotros con gusto estaremos ahí pues para poderle brindar toda la información y todo el acompañamiento que se requiere para lograr sus inscripciones correspondientes. ¿Verdad? De esta manera es como estamos. Bueno, estaríamos entonces con esta información que es la que necesitábamos compartirles para poder tener el inicio este próximo lunes 15 de noviembre. Quiero felicitarlos por la decisión que han tomado de iniciar o de continuar con sus procesos de aprendizaje y quiero motivarlos a que con la máxima energía y con la mejor disposición se empiecen a conectar a sus clases el día lunes. Y aprovechen esta oportunidad pues que tienen, ¿verdad? Y que les va a servir para poder optar a mejores oportunidades en sus lugares de trabajo. Quiero darle las gracias a nombre de Inglés Corporativo por su asistencia puntual, por su participación activa y les pido por favor que estén atentos el día de mañana a recibir la comunicación tanto por correo electrónico como por WhatsApp. Que la lean, la verifiquen y nos confirmen por favor. Ni siquiera un minuto les va a tomar confirmarnos. Así es que es lo que les pido, nos confirmen, ¿verdad? Y cualquier cosa quedamos a la orden. Muchas gracias a cada uno y pasen una feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.